Estamos acá en Washington D.C. con la Policía Metropolitana, justamente hablando de temas muy importantes para nuestra comunidad. Y está con nosotros un amigo de la revista Latinos, el Teniente Rodríguez, que es parte de este importante grupo de policías en Washington, Enlace Latino. Para mí, Teniente, un gusto, como siempre, bienvenido a la revista Latinos. Claro que sí. En esta semana completa estamos ofreciendo un curso de 40 horas para los afiliados del Enlace Especial de la Policía Metropolitana. El Enlace Especial del Departamento de Policía, ¿de qué se trata? Se trata de tener esos enlaces con esas comunidades que han sido marginadas, como la latina, la asiática, la sordomuda y la LGBT. Entonces, ese entrenamiento de 40 horas le da a entender a los afiliados sobre los servicios y recursos que nosotros le ofrecemos, ¿verdad?, a la comunidad. Le da reconocimiento, como, por ejemplo, hoy llegamos aquí a mil mujeres. Ellos no tienen un entrenamiento o entendimiento sobre los recursos que ellos ofrecen, ¿verdad? ¿Qué sucede? Muchos de esos recursos, la policía necesita saber de esos recursos. Por ejemplo, el tema de la U-Visa. Cuando hay un crimen, un robo, por ejemplo, que es uno de esos crímenes que califica para la U-Visa. Si el policía sabe de ese recurso, el policía puede dar información, por ejemplo, de mil mujeres a la víctima del crimen y podemos brindarle más servicios a la comunidad de esa forma. ¿Es importante que la policía coordine con la comunidad? Absolutamente. Sin la ayuda de la comunidad no podemos seguir adelante. Y tenemos que dar a entender también a la comunidad sobre el tema de reportar los crímenes, ¿verdad? Porque si no lo reportan, nosotros nunca vamos a saber sobre esos crímenes. También el tema inmigratorio, que es un tema que mucha gente, por ejemplo, en la comunidad latina, no quiere hablar con nosotros, con los oficiales, porque tienen miedo de que nosotros vamos a hacer algún tipo de pregunta sobre la inmigración. Nosotros nunca le hacemos ese tipo de pregunta. Eso también se lo damos a entender a los afiliados que tenemos aquí hoy en día. Bueno, cuando hablamos de comunidad y hablamos de policía, es prácticamente una sinergia. Tienen que ir de la mano y constantemente la comunicación, que es importante. Teniente. Claro que sí, claro que sí. Nosotros nos consideramos el modelo de servicio comunitario policíasco aquí en la ciudad de Washington, D.C. Por eso no son muchos los departamentos que ofrecen lo que nosotros ofrecemos. Ese entendimiento sobre las barreras culturales que hay, por ejemplo, como los latinos, ¿verdad? De que no nos gusta llamar a la policía porque temen de que nosotros no lo vamos a entender porque no hablamos su idioma. Nosotros entrenamos a los oficiales de que sí, hay oficiales que hablen su idioma para las víctimas y le enseñamos cómo notificar a esos oficiales para que lleguen allí a la escena y le brinden sus servicios. Esta reunión fue muy especial y muy importante en el aspecto que estamos tratando de dar a los oficiales que están entrando últimamente al departamento a conocer la clase de diferentes agencias, la clase de diferentes asistencias que nosotros tenemos en las comunidades respectivas. Respectivas, ya sea, digamos, por ejemplo, en esta ocasión estábamos hablando en la comunidad hispana. Ahora, este día, esta mañana, llevamos a todos los oficiales a dos diferentes agencias que asisten a la comunidad en el idioma en español. Y esto ayuda mucho y beneficia mucho a los oficiales para tener más herramientas, ¿verdad? En su arsenal de conocimiento también, ya sea intelectual, así como también en documentos, para que ellos puedan asistir. Ya siempre y cuando, digamos, haya una situación donde alguien ha sido víctima de un crimen, ellos pueden ahora también asistir proveyendo esa clase de información a las víctimas. Qué importante la comunicación. Si no se denuncia un crimen, la policía no puede hacer nada. Exacto. Y nosotros siempre, por eso, cuando hacemos esta clase de interacción con la comunidad, nosotros siempre pedimos perder ese miedo, ¿verdad? Y romper esa barrera del temor con la policía, porque nosotros estamos sin el reporte policial. No puede existir asistencia adicional, ¿verdad? Por ejemplo, como estamos hablando esta mañana con mis mujeres, ellos necesitan tener un reporte de policía, ¿verdad? Y si nosotros no recibimos su llamada, nosotros no podemos proveer ese reporte. Y sin ese reporte, entonces ellos no podrán asistirles en un futuro, digamos, si tienen, digamos, algún problema en adquirir ya sea una visa U, digamos, una visa T, como la que conocimos esta mañana, que son visas muy importantes, que nos interesa mucho nosotros también esa clase de conocimiento, porque ahora nosotros podemos ofrecer esa ayuda también, conocimiento a la comunidad. ¿Cuál es la recomendación a la comunidad, Guillermo, en su experiencia como policía? ¿Dónde está la mayor dificultad que tiene la comunidad con la policía? La mayor dificultad es siempre, a veces, el idioma, y a veces, como siempre, lamentablemente, es el temor a las autoridades. Nosotros, por eso, siempre que hacemos eventos, tratamos de darle a conocer a la comunidad, que nosotros no tenemos nada que ver con inmigración. Aquí en Washington, D.C., a nadie se le va a preguntar por documentos legales o de dónde provienen. Nosotros, últimamente, hemos visto un incremento de comunidad ahora de Venezuela que están llegando aquí a Washington, D.C., y nosotros tratamos de dar a conocer siempre, ya sea por medio de, perdón, social media, tratar de dar a conocer, ya sea por Instagram o por Facebook, tratar de dar información, ¿verdad? Y nosotros hacemos también podcast, tratamos de ir en la radio, tratamos de ir en la televisión, y con ustedes también, así, con la revista Latino, tratamos de dar a conocer a la comunidad, que no tengan miedo en reportar, que no tengan miedo en llamar. Nosotros estamos aquí para ayudarles y nosotros en ningún momento vamos a perjudicarles su estadía aquí en Washington, D.C. Lo particular, José Antonio, me siento muy complacida de que los policías hayan tenido el interés de conocer acerca de nuestra organización. Creo que la reunión de hoy fue muy positiva, no solamente para entender estos servicios que ofrecen mil mujeres para esas personas que no conocen sus derechos y que son víctimas de violencia, de algún crimen violento dentro del país y no tienen estatus legal. También ha sido importante porque nos ha permitido entender esta idea que tiene la policía de querer saber más acerca de cómo atender esos casos, de cómo ayudar a esa comunidad hispana, que muchas veces el tabú es el idioma. Ellos no tienen la manera de comunicarse correctamente y para eso estamos. Estas alianzas sirven para eso, para ayudarnos, para entender qué es lo que hace cada uno de nosotros. Y yo honestamente lo siento positivo, sé que esta no va a ser la primera reunión que vamos a tener, al contrario, creo que esto hay que fortalecerlo, hay que hacerlo constantemente, porque aquí la idea es poder ayudar a nuestra comunidad hispana. No solamente del DMV en esta oportunidad vino, fue la policía metropolitana, pero la idea es hacer esto, José Antonio, con todo lo que se refiere al DMV, en Maryland, en Virginia, porque como bien sabes, Mil Mujeres no solamente atiende DC, atiende todo el DMV y atiende todo el país. Si alguna persona necesita un servicio y no se encuentra en un lugar donde nosotros tengamos oficina, pues nosotros buscamos siempre la manera de conectarlos, de ayudarlos, porque como te digo, pues la idea es apoyar y ayudar siempre a la comunidad. ¿Dónde la gente puede comunicarse con Mil Mujeres? ¿Cómo puede tomar contacto, por ejemplo, Maylen, una persona que es víctima de violencia, tomando en cuenta que es bien difícil hacer la denuncia? Tú sabes que hay varios elementos, tal vez se reciben las denuncias de forma anónima. ¿Cómo intervienen Mil Mujeres? Ok, José Antonio, muy buena pregunta. Para nosotros tomar algún caso es importante que nuestros clientes, o posibles clientes, llamen a nuestro número nacional. Esa llamada los conecta directamente con el equipo legal. Y el equipo legal les va a dar las recomendaciones, si su caso aplica o no, para un beneficio migratorio. Entonces, si la persona, por ejemplo, está siendo víctima de violencia doméstica, porque nos ha pasado que muchos creen que el primer paso deben darlo llamando a la organización, siempre recomendamos que hagan la denuncia, porque la denuncia aquí es lo fundamental. Sin denuncia, pues lamentablemente Mil Mujeres no puede hacer nada. Es por eso que nosotros siempre tratamos de que ellos tengan una buena relación con ese primer organismo. Si alguna de las personas necesita tener mayor información o quieren saber o hablar con el equipo legal, pueden comunicarse con nosotros al 202-808-3311. Lo repito nuevamente, 202-808-3311. También en nuestras redes sociales tenemos siempre muchísima información acerca de los servicios que prestamos, de los programas gratuitos que tenemos. Porque si bien es cierto que lo fuerte de Mil Mujeres es la parte legal migratoria, nosotros también tenemos programas que son de ayuda social y son completamente gratis.